El asunto de la pequeña estatura para la huereja fue fantástico, o sea, es algo que machó... Ay, que estaba dado. Increíble, sí, estaba dado porque además, pues es un adulto que verdaderamente podía o puede verse como niño. Te quería preguntar, ¿alguien más de tus hermanos nació con una pequeña estatura? Pues no te estoy diciendo que yo soy la más grande, la mayor, pero no la más grandota. Ah, claro, es que creo que hablabas de edad, tienes razón, la mayor, pero no la más grande. ¿Nadie más nació? No, nadie. Ok. No, nadie, que es un, ¿qué? Un, ay, como dijeron una vez que era un, como un brinco genético, un salto genético, un no sé qué. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo de la estatura? ¿Es una condición, es una situación especial? Pues mira, hasta el día de hoy, no se sabe. Por lo menos hasta hace cuatro años que yo todavía anduve indagando, no se sabía. Son muchos síndromes y entonces pues hay unos que sí se localizan, que sí ya pueden saber en un determinado momento es esto y esto y esto y se puede hacer esto y esto y esto. En mi caso, pues obviamente mis papás pues sí me traían aquí de una clínica en otra y ya me hacían y me llevaban con un médico y me mandaban tales, unas dietas que yo creo que pensaban que yo iba a ir a las olimpiadas, ¿no? Porque tantos hot cakes con cuadros de mantequilla y jugos de que sabe que... Pues, ¿cómo coño? Si yo, mi problema es que era bien melindrosa, que con un estomaguito aquí, ¿dónde compran esto? Que yo me iba a comer esas, esas... O sea, se la prolongaban, ¿no? O sea, o sea... Pero tampoco se echaba de ver como que la cosa se iba a ir yendo más despacito, ¿no? Y es cuando empiezan las visitas a médicos y médicos y médicos y tratamientos y chipichanga y media. Súper, súper traumático para mí. Súper. ¿Cuándo te acuerdas? Ah, perdón, no te acuerdas. No, porque los médicos... Ahora soy amiga de un montón de pediatras, ¿no? No sabes, súper amiga de un montón de pediatras. Solo en mi cumpleaños tenía yo cuatro en mi cumpleaños. Pero, este... Pero en aquellos saberes yo no los quería. Y, bueno, dicho sea de paso, si algún pediatra nos está viendo, que no se la prolonguen. Tienen que fijarse qué onda con los niños. Porque viven en un mundo, o vivían por lo menos en aquellos saberes, ojalá ya hayan cambiado, en donde ellos se sienten médicos y no pueden sentirse médicos. Tienen que sentirse allegado a ti. Al niño. Al niño. Entonces yo lo sufrí horrendo. O sea, porque no eran empáticos, niños, juguetones. Un día me quitaron de con mis papás, me sentaron en una mesa, me rodearon de fulanos ahí, y se morían de la risa los animales. Y yo decía, fíjense, ¿qué les pasa? ¿Pero real se reían? Sí, sí, claro. Hay que... Eso me parece de súper poco profesional. Sí, entonces yo de ahí, pues tú pregúntame si ahorita yo soy muy... Bueno, sí, soy amiga de los pediatras, ya te dije. Sí, pero no fue cómodo. Pero yo, por ejemplo, soy muy seguidora de la medicina alternativa, por ejemplo. Porque con todo lo que vi, o sea, me... Oye, ¿en qué momento te das cuenta tú que tienes una estatura pequeña? No, pues si yo lo veía todos los días, porque a mi papá se los decían a los médicos, ¿va? Y en cuanto llegaba al consultorio, pues me medían. Y que, no sé qué, pues ya sabía yo que algo no andaba bien. No alcanzas a dimensionarlo. Esa es una realidad. Cuando llegó a la primaria, las niñas de sexto año eran así de... ¡Uy, mírala qué chiquita! Que no sé qué, ¿no? Y entonces yo dije, ah, no, pues entonces ya estoy entendiendo cómo va el business, ¿no? Pero también tenía sus ventajas, porque las niñas de sexto se daban cuenta que yo no salía al recreo, porque estaba amarrada la maestra en que yo tenía que pegar letras en el cuaderno, y yo me tardaba mucho en pegar las chifladas letras, y las niñas de sexto entraban a hacerme la tarea. Entonces, siempre tuvo sus ventajas. Oye, pero fíjate qué interesante, cómo una situación puede, que en un momento puede parecer, pues bueno, que puede ser un problema, resultó siendo una gran virtud, ¿no? O sea, una gran situación, porque te dio una personalidad, te dio una forma distinta. Digo, eres muy talentosa, y estoy seguro que te hubiera ido muy bien, pero tenías también una situación especial que hacía que fueran más, por ejemplo, otros personajes, ¿no? Que tuvieran un algo increíble, diferente, distinto, mágico. Yo incluso lo diría mágico. Sí, a lo mejor. Mira, desafío es aquel problema que cuando te llega, lo enfrentas, y cuando lo enfrentas, le llamas desafío. Y si ese desafío tú lo sabes canalizar, las cosas van a ir a tu favor. Bendito sea Dios, yo pienso que a la hora de que ya iba yo a nacer, como dijeron, ay, en la madre esta nos faltó materia prima, ¿no? Pues póngale otra, buena gracia debe de tener, ¿no? Y yo siento que esta, esto que yo siento que tengo arriba del escenario. Sí, ese don, esa virtud. Ajá, mucha gente me dicen como que, si gracias a eso yo es que me hice conocida y la fregada. Yo digo, pues entonces todos los que estuvieran de baja estatura estarían en el escenario, ¿verdad? Y seguro que no, pero obviamente sí, en el caso de la oreja, pues estuvo... Sí, sí, porque machaba perfecto con el personaje. Pompidio Iglesias decía, cuando andábamos en gira, y que pues la alberca, y ahí todo nos iba a la alberca, ¿no? Y decía, es que Mariana Saldaña, Mariana Saldaña, es la misma universo, la misma, la misma universo, vista desde gallola, vista desde gallola. Ay, qué lindo, salud corazón. Salud, salud. Oye, bueno, entonces me decías que si hubo un momento complicado con los médicos, si te sentiste incómoda, chiquita, decías, ya, por favor. Sí, porque ya llegó, fíjate nada más qué grave, ya llegó en que yo vivía en el puerto de Veracruz, me traían a la Ciudad de México a todos los tratamientos, estudios y todas esas cosas. Entonces un día hicieron, usted, de cuenta un juicio, pues sí, era cabal. O sea, el juez era, yo creo que el director del centro médico, tan bache de médicos, el médico que estaba en calidad de fiscal y lo que tú gustes, y que qué le vamos a hacer, y qué opina fulano, y qué, o sea, así, ¿no? Tal cual. Yo tendría nueve años. Entonces, ahí deciden, estaba en remodelación el centro médico, ahora del siglo XXI, ¿no? Y entonces a mí me iban a tener en el centro médico La Raza y me iban a llevar en ambulancia al centro médico a ponerme hormona de crecimiento. Con lo que a mí me daban de pánico las ambulancias, empezando por ahí. Y entonces yo no iba a poder estar con mis papás. O sea, ellos me iban a tener que dejar ahí, internada, y irme a llevarme y traerme y así, para ponerme hormona de crecimiento. Yo en ese tiempo no sabía, lo supe años después, los riesgos que tenía que me pusieran hormona de crecimiento. Porque además, cuando sabes qué síndrome es, qué va a pasar, que esto, pues igual pónganla. Pero si en mi caso, ni siquiera hoy, no se sabe qué síndrome es, pues será así de que, bueno, vamos a ver, a ver qué sucede, ¿no? Entonces. Y tú nueve años. Y yo nueve años. Y entonces, yo no sé si convencí a mi papá, o nomás fue así como que el tiro de gracia, porque había un riesgo muy grande. En ese tiempo parece ser que esa hormona de crecimiento era de chango o de no sé qué carancho. Y luego el problema era que podía yo tener un retraso mental. Entonces, eso sí lo sabía mi papá. Entonces, mi papá da de haber dicho, pues de dieces no es, pero burra tampoco. Así que, pues no, ¿no? Y entonces. Y ahí decidieron no a la hormona de crecimiento. Ya no me quisieron. Mira, ya no me trajeron, pero tuve que hacer una negociación con mi papá. Ok. A mis nueve años. Me dijo mi papá, no te voy a llevar, no vamos a ir. Pero, yo quiero que no se te olvide nunca que no vas a ir porque tú no quieres. Porque tú lo decidiste. Para que el día de mañana no me digas, ¿por qué no me llevaron? ¿Por qué no me hicieron? ¿Por qué no? Y yo dije, pero sí, por supuesto. O sea, no me voy a quejar nunca. Nunca, pero no quiero volver a una clínica. Ok. Y mi papá dijo que no. Cuando ya nos íbamos a venir a vivir a la Ciudad de México, dije, ya, se ningo el chingocio. Porque ahora sí no me va a sacar. Pues voy a estar ahí a dos cuadras y me llevaba desde Veracruz. Y bendito sea Dios. ¿Te lo cumplió? Nunca. ¿Tu mamá qué te decía? Pues mi mamá le costaba más trabajo. Pero pues ya no tenía para dónde hacerse. Claro. Claro.